Quiere fuego, fuego, el más confiado. Prende los motores, lo que se calienta, se rumora que esto eres candela. Marca 9-11 por precaución, mete la emoción, Jay-Z. Es candela y le gusta la acción, llega el más confiado con el nene del sello. Esto es el ritmo y más cabrón, póngale el sello. Quiere fuego, fuego, llámenlo bombero que en la disco ya ni veo. Porque ella está en fuego, fuego, cuando retume el bajo rompe duro hasta el suelo. Ella es media dramática en la pista, perreando es una maniática. Se multiplica como matemática, no me la toque, se pone trambólica. Con mi dembow erótica y baila la rumba. Ella menea como un baile de zumba, tiene un flow que nadie se lo tumba. Menea en la nalga y retumba. Y no te vayas, mami, que esta noche tú ya vamos a la playa, traje romo pa' coger la juma. Quiere fuego, fuego, llegamos los bomberos y en la disco ya ni veo. Porque ella está en fuego, fuego, cuando retumba el bajo ella rompe y le da hasta el suelo. Llegamos a la disco pa' los paparazzi, mucho nebuleo, musa classic. Temperatura falla, Jay-Z no falla, después de acá nos vamos en el pinarazzi. Hey, bartender pasa el romo, hoy se baila el toco, toco, pa'l recuerdo de Tik Toko. Si no es Jackie Hayes, baby, yo no quiero fotos. Pregunta a la DJ, es que por poco se queda sin celo el loco. Fuego, candela, rubia, morena, yo tengo el chorro pa' esa candela. Fuego, fuego, llámenlo bombero que en la disco ya ni veo. Porque ella está en fuego, fuego, cuando retumba el bajo ella rompe y le da hasta el suelo. Díselo Larry, el más bufiao. En esta, con el n del sello. Dímelo, Jocaniel. J.C.L. Jocaniel, baby. Díselo Walder, The Beatmaker. Lion, el ser humano. Dile que somos los bomberos de la zona. Llegamos los bomberos de la zona. Maníaco, la epidemia. Si no puedes superarnos, que no traten de imitarnos. El junte que tú no te esperabas. Llegamos los bomberos de la zona. Más ven, no me importa lo que di. La toma no llega bien, pero me la doy yo a mí. Me la doy yo mismo, con cada ritmo. Me necesito prendos para sentir que a mí yo. En el barrio nací fui. Con esfuerzo llegué aquí. Si la gloria no llega así. Me la doy yo a mí. A mí. Uh, 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 uh. Me la doy yo a mí mismo. Uh, uh, uh. Con cada ritmo. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. No necesito premios. Uh, 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 uh. Para sentir que brillo. Envidiosos, háblenlo. Mientras subo escalón. No hay puerta que señale. Camino lo hago yo. Envidiosos, háblenlo. Mientras subo escalón. Uh, 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 uh. No hay puerta que señale. El camino lo hago yo. Uh, 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 uh. Hago yo. Te pido, te pones porque sabes que le boto tu ergo. No, no, no. Hago yo. Homie. Uh, 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 uh. Lo hago yo. Homie. Uh, 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 uh. Envidiosos, háblenlo. Mientras subo escalón. No hay puerta que señale. Camino lo hago yo. Lo hago yo. Oh, oh, oh. Sola mi plan Sube la música, vamos a bailar La luz está caliente, la le quiere parar El DJ es en la fiesta total Todos listos para moverse intensa El ritmo cada palo puede soltar Las luces que brillan te invitan a gozar Ruedes un cura sin dedo que mirar Esta noche es nuestra, vamos a chutar Mueve el ruido sin parar Toda la noche sin descansar Siente el limón, tú te contaré El deliento es a la vida El sol no ha salido, seguimos aquí La fiesta no termina, no queremos fin Con tus amigas venimos a lucir Déjalo fluir y vamos a vivir En la pista todos empiezan a jijitar El ambiente se llena de pura electricidad La energía sube, nadie va a parar Con cada movimiento hacemos la ciudad Tembra, tembra, tembra de verbo y sin parar Toda la noche sin descansar Siente el ritmo en tu cuerpo entrar Y el deliento es a la vida Y el deliento es a la vida Y el deliento es a la vida Toda la noche sin descansar Siente descansar Siente descansar Siente el ritmo en tu cuerpo entrar Y el deliento es a la vida Y el deliento es a la vida Hacemos la ciudad temblar, temblar, temblar Mueve el booty sin parar Toda la noche sin descansar Siente el ritmo en tu cuerpo mental Y el dembow nos hará vibrar Mueve el booty sin parar Toda la noche sin descansar Siente el ritmo en tu cuerpo mental Y el dembow nos hará vibrar Nos hará vibrar Nos hará vibrar En la pista todos se empiezan a agitar El ambiente se llena de pura electricidad La energía sube, nadie va a parar Con cada movimiento hacemos la ciudad temblar Mueve la pista todos se empiezan a agitar El ambiente se llena de pura electricidad La energía sube, nadie va a parar Con cada movimiento hacemos la ciudad temblar, temblar En la pista todos se empiezan a agitar El ambiente se empiezan a agitar El ambiente se llena de pura electricidad La energía sube, nadie va a parar Con cada movimiento hacemos la ciudad temblar, temblar La energía sube, nadie va a parar La energía sube, nadie va a parar La energía sube, nadie va a parar Tus ojos me enloquecen, no puedo escapar Brillan como estrellas en la noche sin final Cada vez que te mío, pierdo la razón Como un hechizo mágico que atrapa mi corazón Tus ojos me tienen hechizado mi amor, mi amor No puedo dejar de pensar que me llevan al sol Tú, tus ojos hechiceros, son mi destino En cada pasadeo, me siento divino Desde el primero Desde el primero Desde el primero Que te vi pasar Supe que en tus ojos Yo me iba a perder Dejame enamorarte Dejame tocarte Déjame llevarte al cielo Acólo con un beso Déjame enamorarte Déjame darme, dejame tocarte Déjame darme, dejame Déjame llevarte al cielo Acólo con un beso Guadmina lo que te puedo tocar Corazón Besarte y menos Besarte y menos Besarte y menos Tus ojos me enloquecen No puedo escapar No puedo dejar de pensar Que me llevan al sol No puedo dejar de pensar Que me llevan a la noche Porque me llevan a la noche O sea, no puedo dejar de pensar Que me llevan a la noche Que me llevan a la noche Busarte y menos Lo que hay que hacer Y la noche Y la noche La reencuentro, siendo sola me reserva Quiero ser tu único dueño y borrar todo lo que te lleva Quiero ser tu primer pensamiento cuando despiertas en cada mañana Quiero envolverte en mis brazos, hacerte olvidar todas tus mañas Deja de mirar al pasado, donde otros ocupan mi lugar Ven a mi lado, corazón abrazado, que seré tu único plan Tu plan nada, no más dudas En tu mente Yo te juro amor constante, sin temor quiero amarte Seré tu refugio brillante No más dudas en tu mente, yo te juro amor constante Sin temor quiero amarte, seré tu refugio brillante Quiero borrar tus tristezas, darte paz y fortaleza Ser el fuego en tu camino, como el sol en el destino Deja de mirar al pasado, donde otros ocupan mi lugar Ven a mi lado, corazón abrazado, que seré tu único plan Tu plan nada, tú plan nada, tú plan nada Ven a mi lado, como el sol en el destino Adelante, tú plan nada, tú plan nada, tú plan nada Gracias por ver el video. En venir una sonrisa, tu mirada tan precisa, un detalle para enamorar, así empezó nuestro caminar. En febrero un chocolate y una nota fue un empate. De corazones en sintonía, latiendo juntos pura alegría. Cada mes un poco más, de tus gestos tan audaz. Mi amor crece sin parar, en tu magia quiero estar. Marzo trajo esa canción, que bailamos con pasión. En abril una flor, me mostró tu gran amor. Mayo con un beso suave, junio una tarde en clave en clave. Nuestros nombres en un árbol, un amor así es raro. Cada mes un poco más, de tus gestos tan audaz. Mi amor crece sin parar, en tu magia quiero estar. Mayo con un beso suave, junio una tarde en clave. Nuestros nombres en un árbol, un amor así es raro. Cada mes un poco más, de tus gestos tan audaz. Mi amor crece sin parar, en tu magia quiero estar. Dile a él que duerme contigo, que por las noches sueñas conmigo. Dile a él que no puede competir con el amor. Que yo te hice sentir. Y aunque intentes olvidarme, siempre estaré en tu mente. Porque nuestro amor es eterno, y nunca morirá en tu corazón. Amor, amor. Que tú sabes que yo soy. No puedo evitar, oh, no, yo. Porque tú sabes que yo soy el dueño de tu amor. Y que nadie te hace sentir como yo Y dile a él que no puede competir Con el amor que yo te hice sentir Y dile a él que no sabe amarte Como yo lo hice en el pasado Que no puede hacerte feliz como lo hacía yo Cuando estabas junto a mí Porque tú sabes que yo soy el dueño de tu amor Y que nadie te hace sentir como yo Y dile a él que no puede competir Con el amor que yo te hice sentir Y aunque intentes olvidarme Siempre estaré en tu mente Porque nuestro amor es eterno Y nunca morirá en tu corazón Porque tú sabes que yo soy Tus padres no entienden Nuestro amor tan fuerte Dicen que no es correcto Que me alegre para siempre Ellos no saben nada De lo que siento por ti Cada noche escondida cerca de tu ventana aquí Con la noche te tocaré Con la noche te tocaré La ventana de cristal Y en silencio te amaré En la oscuridad potral Amor prohibido dicen De honor nos van de separar En la sombra nos veré Nuestro amor no morirá A escondidas de amor Seguiremos así No habrá barreras que nos impidan En ser feliz Con la noche te tocaré La ventana de cristal Y en silencio te amaré En la oscuridad total Amor prohibido dicen Pero no nos van de separar En la sombra nos veremos Nuestro amor no morirá A escondidas mi amor Seguiremos así No habrá barreras Que nos impidan ser feliz Con la noche te tocaré La ventana de cristal Y en silencio te amaré En la oscuridad total A la noche te tocaré La ventana de cristal Y en silencio te amaré En la oscuridad total Te arranqué de mi corazón Te llevaste todo mi dolor Con un sorbo de tequila brindó yo Por la libertad que al fin llegó Las heridas ya se van cerrando Y los recuerdos ya se están borrando Sin tus mentiras Al fin respiro Hoy celebro que al fin no te miro Brindo por la vida Brindo por mi paz Con tequila en mano Le digo a mi alma Que ya no estás Que ya te vas Jamás volverás Brindo por la vida Brindo por mi paz Con tequila en mano Brindo por mi paz Le digo a mi alma Que ya no estás Que ya te vas Jamás volverás Cada paso que doy más ligera El futuro ahora es mi bandera Sin tus sombras todo brillan más El pasado al fin quedó detrás Las noches ya no son tristes Los días ahora son felices Sin tus promesas falsas vivo Hoy celebro un nuevo destino Al viento grito fuerte mi verdad Al cielo lanzo mi libertad Con cada sol vos siento más calor Este es el fin de nuestro dolor Brindo por la vida Brindo por mi paz Con tequila en mano Le digo a mi alma Que ya no estás Que ya te vas Jamás volverás Brindo por la vida Brindo por mi paz Con tequila en mano Le digo a mi alma Que ya no estás Que ya te vas Jamás volverás Las noches ya no son tristes Las noches ya no son tristes Los días ahora son felices Sin tus promesas falsas vivo Hoy celebro un nuevo destino Brindo por la vida Brindo por mi paz Con tequila en mano Con tequila en mano Le digo a mi alma Que ya no estás Que ya te vas Jamás Volverás Ya no es más que decir Esta historia terminó Tus recuerdos finalmente Se han desvanecido Y que duele al recordar Tu mirada y tu voz Hoy me encuentro liberado De este amor que fue un error Sin ti me va mejor Sin tu amor volví a vivir Hoy mi corazón Resucita sin sufrir Las noches que lloré Mi cielo más fuerte Hoy levanto mi bandera De una vida diferente El sol vuelve a brillar En un cielo más claro Ya no hay más sombras Del pasado amargo Ya no hay más que decir Esta historia terminó Tus recuerdos finalmente Se han desvanecido Aunque duele al recordar Tu mirada y tu voz Hoy me encuentro liberado De este amor que fue un error Sin ti me va mejor Sin tu amor volví a vivir Hoy mi corazón Resucita sin sufrir Las noches que lloré Me hicieron más fuerte Hoy levanto mi bandera Hoy levanto mi bandera De una vida diferente El sol vuelve a brillar En un cielo más claro Ya no hay más sombras Del pasado amargo Sin ti me va mejor Sin ti me va mejor Sin tu amor volví a vivir Hoy mi corazón Hoy mi corazón Resucita sin sufrir Hoy mi corazón Pero no hay más que decir Resucita sin sufrir Pero no hay más que decir Ni un poco Las noches que lloré me hicieron más fuerte Hoy levanto mi bandera de una vida diferente El sol vuelve a brillar en un cielo más claro Ya no hay más sombras del pasado amargo Sin ti me va mejor, sin tu amor volví a vivir Hoy mi corazón resucita sin sufrir No tengo un entramado, no tengo un entramado Voy al bar Música adelante, voy dejando huellas sin final Que los envidiosos laren, porque nunca llegarán En mi música adelante, voy dejando huellas sin final Que los envidiosos laren, porque nunca llegarán Enemigos no me frenan, mi corazón sigue igual Con el mambo en mis venas, nadie me puede parar Baila, baila 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 Música adelante, voy dejando huellas sin final Y no quiero hacer nada No me frenan, mi corazón sigue igual No me frenan y mi corazón sigue igual Con el mambo en mis venas, yo no me voy dejando huellas sin final Y cuando voy mis penas, nadie me puede parar Voy a, voy a Llegando voy sin miedo, paso firme sin dudar Hay quienes quieren que caiga, pero no me van a alcanzar Millones a mi lado, susurran de espalda maldad Pero con mi ritmo fuerte no me pueden derribar Mis enemigos no me frenan, mi corazón sigue igual Con el mambo en mis venas, nadie me puede parar Enemigos no me frenan, mi corazón sigue igual Con el mambo en mis venas, nadie me puede parar Mis enemigos no me frenan, mi corazón sigue igual Con el mambo en mis venas, nadie me puede parar Voy a Hay un minuto para, ponemos los frenos ¿Dónde vamos a parar?